Y quien dijo que no, aquí estoy, la original princesita indígena Yo sé que me he estado escuchando, mira que mirando también se aprende, ¿sí o no? A pesar que fui capaz, de entregarte mi vida entera, lastimaste mi corazón, fue el bandolero Ya no voy a llorar por ti, el destino se encargará, de cobrarte con la misma moneda Infiel, como se le ocurre volver, después que se ha ido con ella, a mi no me engañe otra vez Infiel, que fácil pensabas volver, ahora tú vas a saber, que solo te toco perder Lo que voto, yo no lo vuelvo a recoger Recuerda, amor con amor se paga, deseo con deseo también Así te lo dice, tu princesita indígena A pesar que fui capaz, de entregarte mi vida entera, lastimaste mi corazón, fue el bandolero Infiel, ya no voy a llorar por ti, el destino se encargará, de cobrarte con la misma moneda Infiel, como se le ocurre volver, después que se ha ido con ella, a mi no me engañe otra vez Infiel, que fácil pensabas volver, ahora tú vas a saber, que solo te toco perder Lo que voto, yo no lo vuelvo a recoger Infiel, como se le ocurre volver, después que se ha ido con ella, a mi no me engañe otra vez Infiel, que fácil pensabas volver, ahora tú vas a saber, que solo te toco perder Lo que voto, yo no lo vuelvo a recoger Tu patrona Tu patrona Tu patrona Tu patrona Tu patrona